A mí lo que me asombra es que la izquierda, como siempre, haga ejercicio de su doble moral y cuando el señor Villarejo hace cuestiones o hay grabaciones del señor Villarejo relativas a que a la ministra de Justicia le parece fantástica una trama de extorsión sexual y se permite insultos homófobos contra compañeros en su gabinete, el señor Villarejo es un auténtico delincuente y cuando lo que el señor Villarejo o grabaciones del señor Villarejo salen a la luz y hacen referencia a personas del Partido Popular o hacen referencia al 11M, sin embargo el señor Villarejo es un delincuente que merece pudrirse en la cárcel por los siglos de los siglos. Yo creo que lo que hay que esperar es a los procedimientos judiciales y sobre todo que la izquierda no haga una utilización con doble rasero de las noticias que salen en relación al señor Villarejo.